¿Qué es la biotecnología? La biotecnología es una disciplina que cuesta mucho encajarla dentro de una definición. Cuando pensamos en la palabra biotecnología nos vienen muchas cosas a la cabeza, pero nada en concreto. Si la tuviese que definir, la definiría como mejorar la calidad de vida de las personas, desarrollando tecnología y empleando recursos biológicos. ¿Qué nos hace diferentes en la Universidad Europea de Valencia? Lo que nos hace diferentes es nuestro modelo de aprendizaje experiencial. Basamos todo nuestro aprendizaje en lo que denominamos el learning by doing, es decir, aprender haciendo. Lo más destacable del grado en biotecnología en la Universidad Europea de Valencia es la cercanía con el estudiante, la multitud de prácticas que pueden tener en las asignaturas, que casi todas tienen un contenido teórico y práctico. Destacaría también al claustro docente, que son profesionales en activo, que no simplemente imparten sus sesiones docentes, sino que también pertenecen a grupos de investigación, trabajan también fuera de la universidad. Las salidas profesionales del área de la biotecnología son muy variadas. Incluye desde el área sanitaria, el área agraria, el área de alimentación, el área medioambiental y el área industrial. Pero no solo esos, también hay otros campos como el de dedicarse simplemente a investigación básica en los centros de investigación o incluso a la docencia. Desde la Universidad Europea de Valencia ayudamos al alumno en sus salidas profesionales, ya que contamos con un acuerdo con un clúster de empresas del sector biotecnológico, como es BioVal, que es propio de la comunidad valenciana. Incluye empresas del área de la biotecnología, de la bioeconomía y de la biomedicina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!